hola que tal volvemos a edge of empires 2 vamos a continuar con la historia de léloi o léloi como sea que se pronuncie este nombre y bueno las pasamos canutas en el segundo capítulo en ese asedio a la montaña que conseguimos salvar por los pelos sin extremis así que bueno la rebelión vietnamita sobrevivió a ese asedio de los ming y ahora vamos a por la batalla de hanoi de todo vietnam llegaba gente para unirse a léloi incluso veteranos de guerras pasadas y niños de edad suficiente para aportar armas léloi necesitaba el impulso de la rebelión para dar un golpe decisivo a las fuerzas ming el ejército rebelde atacaría la vieja capital de hanoi caramba encuentro que las presentaciones son un poco escuetas pero bueno parece que la gente se está uniendo a la rebelión así que a ver si podemos empezar a reclutar grandes fuerzas y atacar con todo a los invasores a ver destruye dos castillos ming en el centro de hanoi y toma la ciudad 150 de población y puedo avanzar a edad imperial de acuerdo necesitaremos más hombres para sitiar hanoi debemos encontrar a los rebeldes de la montaña y pedir su apoyo contra los ming vale entonces no tengo ningún no tengo ningún aldeano lo que veo de acuerdo pues exploremos un poco mientras vamos hacia el norte pero tenemos que evitar la ciudad hasta que no tengamos una base establecida cuidado al menos parece que los ming tampoco están muy desarrollados antes de atacar hanoi deberíamos asegurar algunos recursos hay una rozal al oeste bajo el control de los ming vamos a recuperarlo si al menos nosotros estamos en la edad feudal pero los ming también que se alejan los caballos ya que era un grupo de piqueros así que los caballos son débiles frente a ellos y los estamos de veras agradecidos mi señor ahora somos libres de la opresión ming de ahora en adelante os proporcionaremos comida pero nosotros seguimos sin tener aldeanos imagino que tendremos que seguir hacia aquí porque por aquí no veo no veo que haya salida no 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 Pero por aquí me voy hacia donde no te... Pues no sé cómo pasar para ir hasta la base rebelde sin exponerme aquí. A no ser que haya un paso diferente. Vale, puede que rodeemos la ciudad. A ver, hay algo interesante por aquí. Vale, creo que la catapulta la vamos a dejar aquí. Porque llevar una catapulta es casi como llevar un enemigo encima. Ya que es más peligroso de que te dispare a ti mismo. Vale, ahora entiendo por qué existe esa catapulta. A ver, venga. Para atrás. Y que sea la catapulta la que nos abra la puerta. Ok, nos ha llegado algo de comida. De ese arrozal. ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a ver si podemos tumbar este campamento, porque conquistarlo entiendo que no vamos a poter. Vale, larguémonos de aquí antes de que vengan refuerzos de la ciudad. Cuidado, hunde estos barcos antes de que causen daños graves. Bueno, aquí empezamos a ver cositas interesantes. Más tropas para nosotros, lástima que el ariete ahora nos va a hacer avanzar más lentamente. Pero bueno, si hay que volver a abrirse el paso, pues tengo mis dudas viendo los esqueletos. A ver, hay algo interesante por aquí. Libera a los aldeanos esclavizados. Ah, vale, ok. B scripture en el gobierno. ¡Suscríbete! 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 Lelua ha venido a salvarnos. Si necesitas más ayuda, hay desertores Ming cerca de aquí que tal vez se unan a tu causa. Vale, por fin tenemos aldeanos. Lo que no sé es si empezar ya la base aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, desertores Ming... ¡Ok! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si conseguimos llegar a la dichosa montaña. A ver si podemos pillar estas tropas. No, 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 no. No, no, no. Vale, tiene pinta de que por aquí hay liada. O sea, que hay una muralla min. Lo que no sé es hacia dónde debemos ir. Hacia aquí a lo mejor. Esta zona debe estar protegida. Vamos, gente, entrad en los barcos. Mierda. Joder, mierda. Vamos, gente, a formar aquí. No, 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 no. No, 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 no. O sea, mucha gente. Peleamos por ti, Gran Leloa. Si necesitas un curandero, busca al que llaman Monje Tortuga. Vale. Leloa está aquí. Te ayudaremos, Leloa. Usa estos edificios para lo que necesites. Vale, por fin. VIKING DIG HAND. Vale, yo creo que tendríamos que hacer una muralla aquí. ¡Peleamos por el Gran Leloa! Venga, empecemos a pescar. Ah, vale. Debe estar por aquí el Monje Tortuga este. ¡Venga, me voy a hacer un gran llamo! ¡Vamos por aquí! 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 ¡Vamos por aquí el Monje Tortuga este. ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Más aldeanos a tope! ¡Oh, mierda! Tenemos aquí un roto. ¡Ah, no! Porque lo vamos a cerrar con esto. Este palurdo se ha quedado atrás. Bueno, vale, pues... ¡Hala! Empieza a explotar aquí recursos. Vale, sabía que debíamos cerrar esta muralla. ¡Suscríbete al canal! ¡No, por favor, no! ¡No hagas sal! La pena es que... necesitaríamos alguien más que picar a piedra... Vale, parece que por aquí también tenemos un roto. ¿Cuánto me cuesta hacer una puerta? Ah, 30. Pues venga. No se por qué están picando en esta zona, pero bueno... No, este es el monje, pero no quiero... No quiero ir con él todavía porque creo que tendríamos que asegurar esta zona primero antes de... Uy, mira... Y empiezan a llegar pesados. No se por qué. 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 Por aquí no había piedra, ¿no? Mira, podríamos saltar ya Edad Imperial No sé si es un poco arriesgado saltar tan pronto Bueno, empezamos a recolectar buena piedra ¿Qué? 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 19. 19. 20. 21. 22. Pondremos una torre de vigilancia. De hecho, a lo mejor tendríamos que venir a atacar esta zona porque entiendo que estos petardos están saliendo de aquí. Ah, mira, aquí hay más piedra. Lo que pasa es que está muy cerca de la muralla de Hanoi. ¿Castillos sí que puedo construir? Vale, a lo mejor habrá que derribar esta casa y colocar aquí un castillo que cubra estas dos zonas. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¡Tienes que ir! ¡Vamos, Mr. Kaur! Nos están enviando monjes para pillar esta reliquia. Pero se van a quedar con las ganas. Oh, mierda. ¡De No te nellamas! ¡Sí! ¡No te fluores! ¡Iため, por lo menos! A ver si podemos acabar de sacar esta piedra. Quitamos esta casa y empiezo a montarme un castillo. A ver si te espera. ¿Hay algo mal? A ver si te espera. 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 Venga, todo de una atacada. A ver si te espera. A ver si te espera. A ver si te espera. Ok, tenemos castillo. A ver si te espera. A ver si te espera. A ver si te espera. Tenemos oro, bien. Y un mercado. Vale, voy corto de madera. Y esto de aquí. No, han descubierto a mi aldeano. ¿No? No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver si. A ver, vamos a tener que reorganizar a la gente. A ver, necesitamos más comida, que habría que saltar a edad imperial. A ver, necesitamos más comida. A ver, necesitamos más comida. Ya me extrañaba a mí que no me atacaran demasiado. A ver, necesitamos más comida. 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 Tenemos que saltar a imperial. A ver, necesitamos más comida. A ver, necesitamos más comida. A ver, necesitamos más comida. Vale, parece que hay un periodo de pequeña calma. Así que creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Bueno, nos hemos recorrido casi todo el mapa para llegar hasta esta base rebelde. Hemos establecido la base. Y todo va muy bien hasta que nos han atacado ahí con mucha fuerza. Así que tendremos que estar vigilantes que no se pasen un pelo. Pero bueno, yo creo que ya en el próximo vídeo, a ver si saltamos a imperial, podemos sacar lanzapiedras y empezamos a limpiar nuestros alrededores. Y así menguamos la fuerza de los minis. Pero lo dicho, esto será en el próximo vídeo. Así que lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.